Hola, les voy a mostrar hermosos vestidos para embarazadas. Miren qué belleza. Este vestido, ¿para qué día lo usarías? ¿Para tu baby shower? ¿O para ir a una fiesta? Ay, es que está divino. Miren nada más. Entonces, hasta aquí, pues tiene mucha transparencia, es largo, pero mucha transparencia. Entonces, es como largo, mini, la parte de arriba. No, 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 todo está hermoso. ¿Será que está esperando un niño? Por eso anda de azul. Un color verde con sandalias. Es un tacón muy pequeño. Y miren, ay, qué rico. Pastelitos. ¿Qué tal este vestido? Más sencillo. Bueno, es que el anterior estaba espectacular, ¿verdad? Pero, esta es otra opción. Ah, pero si quieres mini, pues aquí está este color café. Miren, los globos. ¿Será su baby shower? ¿O fue un baby shower vestida así? Cada quien el gusto, la personalidad de cada mujer que hay veces que te gusta llevar un vestido largo como el del principio. O quieres uno más chiquito, mini. Ay, qué belleza. Es que se ve tan lindo este de dos colores. Bueno, es que también puede ser para cuando quieres saber si es niño o niña, que invitas a personas para que sea más emocionante. Miren, miren el oso, el oso enorme. Y luego las sandalias tienen mariposas. Ay, pero qué belleza. Miren el vestido. Baby. Ay, qué hermosura. Qué ternura. Y bueno, pues, ahí va a descubrir si es niño, si es niña. Miren, este de florecitas, también mini. Bien fresco, porque es mini. Y aparte, miren, estilo halter. ¿Ya tienes tu favorito? Yo tengo dos favoritos ya. Ay, es que están divinos. ¿Qué tal este? Este se marca, pues, mira cómo está bien pegadito. Se marca aquí la pancita. Ay, sí, eso es para la sorpresa. ¿Qué es niño o niña? El osito que dan ganas de abrazarlo. O en color negro. Porque hay personas que les encanta el color negro. Súper elegante. Súper bien. Un color celeste, color bajito. Con bolsa. Con bolsa. Sandalias. Esas bolsas. Artesanales. Tan bonitas. Ay, otro cantul. Acompañando el osito por un lado. Miren qué belleza. Miren qué belleza. ¿Qué tal? Este color muy bonito. En color blanco. Este es muy sport. Este es para ir a caminar. A lo mejor vas a hacer una compra y vas a caminar y no te quieres cansar porque pues traes al bebé cargando todo el tiempo. ¿Qué tal? Hay este, miren, de hoyitos. Color blanco. Estos ya son más como para andar en casa o hacer un mandadito así como algún lugar. Este no es para ir a hacer un mandadito. Este es para un evento. Miren. Están como mezclados los vestidos, ¿verdad? Este, pues, a ver, ¿qué es tu baby shower? Lo puedes llevar. Este, padrísimo. Que te invitaron a una boda, una quinceañera. ¡Wow! Y quiere decir espectacular. Pues está divino. Miren qué belleza. Y este. El surcido de aquí es el detalle del vestido. Este es otrocito, otra decoración. También es niño o niña. Con ese vestido quiere descubrir ese momento tan maravilloso de saber qué es. Miren, otro. Así sencillo, pero bien bonito. La manga, bonita. Bolsa artesanal. Olancito. Anillos hasta en el dedo gordo. ¿Qué tal? Vean este. La tela ha de estar súper suavecita. Largo hasta el piso. Color rosita bajito. Blanco. El blanco también es tan elegante, tan lindo. Miren qué belleza. Y los aretes. No, no se puso collar. Con esos aretes tan preciosos. Ya está el look. Ay, miren este con holanes y bien largo. Ay, este también está bien precioso. ¿Será que todos los rosas están preciosos? Bueno, yo espero que te gusten mucho estos hermosos vestidos. Gracias. Gracias.